La cuarta reunión de la Conferencia de Ciencia, Innovación y TIC, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, en conjunto con el Gobierno de Colombia, tendrá lugar el 4 y 5 de abril del 2024, la cual podremos ver en su transmisión en vivo. En las redes sociales de la Cepal y la página web de la Conferencia. La Conferencia contará con lengua de señas colombiana, siendo accesible. La Conferencia tendrá la participación de especialistas de organismos internacionales, académicos, representantes del sector privado, altas autoridades del gobierno y la sociedad civil. Quienes definirán áreas de cooperación con miras en la región para el periodo 2024 a 2025. Sí, todo esto en la Conferencia de Ciencia, Innovación y TIC para el Desarrollo Productivo. Pero, ¿a qué se refiere el desarrollo productivo? En nuestro país, hace parte de una política pública que busca el crecimiento económico de las empresas y sectores productivos, contribuyendo a crear empleos y mejorando la calidad de vida de los colombianos. Así que todos muy pendientes del en vivo de esta conferencia este 4 y 5 de abril.